¡Suscríbete! ¡Cállate! 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 Y pensar que me tengo que tragar todo esto porque algo así la volvería más famosa todavía. Es que un escándalo con la familia Borofti la convertiría en una especie de Lady Di Criolla. ¿Quién es el tipo? ¿Con quién estaba mi mujer? Este jefe que descuérdate. La señora Anastasia estaba con... Con ese tipo que usted me enseñaron, ¿se acuerda? Con el chofer de la casa, jefe. ¡Aureliano! ¡Mi mujer estaba con Aureliano Paz! Sí, andabas con Anastasia, porque el tal Mato me lo dijo. ¡Sinvergüenza, irresponsable! Ah, pues palo de agua y yo en moto. ¿Ya se te olvidaron todas las repugnancias que te dijo don Toño anoche? No, mamá, lo que pasa es que Anastasia y yo estaba... ¡Anastasia no! ¡Señora Anastasia! ¡Señora! ¡Porque es una mujer casada! Ella te llama mucho, mucho la atención. Yo te presento a una de las hermanas. ¡Pero a ella ni la mires, mi hijo! ¡Dájale con la hermana! ¡Venga aquí, loquita! ¡No, mi hijo, suélteme! ¡Venga, chica, es en la guerra conmigo! ¡Venga pa' acá, loquita! ¡Venga, mi loquita! Loquita, no me gusta que te pongas así. No me gusta que te pongas así conmigo, ya. Entonces, ¿por qué no me haces caso, mi amor? ¡Quítame esta conmigo! Tú andabas con Anastasia. Bendito sea el creador. Mamá. Dios. Mamá, escúchame. Mira, Anastasia y yo estábamos en la casa del difunto Marcos entregándole a su madre los diamantes que él le dejó. A eso nos comprometimos y teníamos que cumplir. El señor no es amigo mío, Gregoria. Simplemente me está ayudando a buscar mi bicicleta para arreglarla. ¿Tú no tienes bicicleta, pía? Sí, sí tengo, Gregoria. Tengo una que me regaló María Gracia. Y últimamente, chica, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú no tienes que estar en el jardín jugando con Claudia? Yo vine a buscar a Maco. Porque yo sí tengo una emergencia. La casita, ¿sabe? Sí. Donde usted se comió esa noche con el jugo. Ah, sí. Se cayó. ¿Sándwiches? ¿Jugos? ¿Me va a ayudar, sí o no? Bueno, no, si el asunto del deslado es tan serio, entonces yo me voy a ocupar del asunto de la vivienda de la señorita, ¿no? Y el vehículo suyo para la pala después, ¿sabes? Bueno, como... como su hermana es prioridad, ¿no? No, yo. Górrate esa sonrisita que tienes en la cara, Padilla. Porque si no te la voy a borrar yo con todo y tus dientes de niño amorfo. Perdón, jefe. Discúlpenme, por favor. Es que... Lo que pasa es que yo me siento incómodo. Su mujer no lo quiere, jefe. Disculpe, jefe. ¿Qué hago con estas flores? ¿Cómo que mi mujer no me quiere? Vete de aquí. Fuera de aquí. Desaparecete de mi vista en el acto. Y tú dame eso. O es que lo voy a revelar en secreto. Yo no quiero que nadie vea esa foto, ¿me entendiste? No vivió Borowski. ¿Qué es lo que está pasando aquí? De repente se cayó. A lo mejor Claudia tocó algo. ¿Tú sabes cómo son los niños? Sí, Gregorio. Y Claudia tiene un martillo debajo del brazo. Ay, no sé, Pia. Entonces sería el viento. Ah, bueno. Si quieres llamamos a Defensa Civil para que levante la experticia. Mire, ya ocurrió el siniestro. Ahora lo que hay es que acomodala, ¿no? Ya sabía que tú me ibas a ayudar. Bueno, a mí no. A Claudia, porque la casita es de Claudia. Ya, claro, bueno. Entonces, mi dama, ¿abordamos el problema del chalecito de su hermana? De Claudia. Yo soy la tía que cuida a la niña. La casita es de Claudia. Sí, claro. De Claudia. Bueno, entonces... ¿Para qué pasó? Estamos fuera del área de cobertura. ¿Ves? ¿Qué? No, no. Los estoy escuchando. Bueno, pues bien. Arreglar la casita. Bueno, ya está. Vamos a darle, pues. ¿Le ayudo? Bueno, pero cuidado con los clavitos, ¿ah? Que se vaya a lastimar. Está agarrando por acá. Dígame, ¿es o no es verdad que usted fotografió a nuestra Anastasia en condiciones especiales? Sí, señor. Es verdad. Pero todo está aquí. Yo no lo he revelado todavía. Y le exijo que revele esas fotos en absoluto secreto y las lleve de inmediato a mi oficina. ¿Entendido? Que conste, quiero que nadie se entere de esto. Por su bien, se lo recomiendo, hijo. Me expliqué con claridad. Ella estaba conmigo. Estaba con Aureliano y estaban montándome cachos. Tu mujer, Ovidio, está herida y no hay nada peor en la vida que una mujer recetida. ¿Y qué espera que haga, abuelo? Que me rebaje. Que me calle la boca frente a lo que está pasando en mis propias narices. Sí, eso es lo que quiero. Quiero que vayas adentro y ames a tu mujer y la hagas feliz como te corresponde a ti, Ovidio Boroski. Quiero que vayas y le pidas perdón por tus celos infantiles. Celos infantiles. Yo lo siento, abuelo. Pero yo no voy a hacer eso. Jamás. Lo que usted me está pidiendo es imposible. ¿Imposible? Es que tú me desobedezcas, Ovidio. O... quieres ponerme a prueba. ¿Qué pasa? ¿Te asusté? Estaba verificando una... Ya va, ya va. No, no, pues dame. Déjame ver, déjame ver. Romelia, Romelia, dámela. ¿Qué tenemos aquí, ah? Problemas en tu vida sexual. Qué interesante. ¿Tú crees que esta porquería te va a servir de algo? No seas ingenuo, chico. No, no, no. Es literatura, meramente... meramente informativa. Esto no sirve para nada. Yo ya te he dicho que tú lo que necesitas es psicoanálisis, gestal, conductismo, un psiquiatra para que te lave ese cerebro. No, no, lo voy a hacer, claro que sí, que lo voy a hacer. Sí, pero ¿cuándo, Aquiles? ¿Cuándo? Bueno, pollita, por favor, tené un poquito de paciencia. ¿Más? Llevo 20 años teniéndote paciencia. ¿Y sabes qué? Me harté. ¡Estoy hasta aquí de tu incapacidad! O consigues ese psiquiatra o yo mismo voy a hablar con Don Toño. ¡Sí, señor! ¡Tú decides! Anastasia, mi amor. ¿Podemos hablar? Mira lo que te traje. Gracias, Ovidio. Déjala por ahí. Anastasia, ya basta. ¿No ves que estoy tratando de hacer las paces contigo? Entiéndeme que últimamente se me hace muy difícil ser tu marido. ¿Sabes una cosa, Ovidio? Tú me das miedo. Te tengo mucho miedo, Ovidio. Es que últimamente tu comportamiento es de locos. ¿Tú me entiendes? Y a mí me da mucho miedo. Pero muchísimo miedo hasta por mi hija, Ovidio. Anastasia, yo soy un hombre bueno. No me hables así. ¿Así? ¿Y esa muchacha que apareció muerta en la maleta de tu carro? ¿Esa pobre mujer de la que nadie quiere hablar en esta casa, Ovidio? No, ¿qué va? Por favor, baja la voz. Últimamente me parece, me parece un mafioso, un asesino en serie y eso no me gusta nada, Ovidio. Anastasia. Anastasia. Yo vine a pedirte perdón. No, 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 no me digas nada, papá. No me digas nada, papá, porque este es un problema muy grave que solo nos completa a nosotros como pareja. Y al que tú no quieres buscarle solución, Aquiles. Lo quiero, lo quiero, pero tú no me ayudas. ¿Y yo qué puedo hacer si el del problema eres tú? Porque yo funciono perfectamente. Bueno, no sé, si, 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 si no fueras tan exigente, tan, tan severa conmigo, yo no me pondría tan nervioso en la cama. Porque me pasa cuando me pongo nervioso. ¿Y qué debería hacer yo según tú? Bueno, no sé, si, si fuera más delicada, eh, más romántica, como cuando éramos novio, pollita, ¿te acuerdas? No, que yo sepa, nunca he sido romántica, y mucho menos contigo. Pero bueno, está bien. Voy a seguirte la corriente para que no quede por mí. Esta noche voy a ser delicada, romántica. Pero hay de ti si me quemas la mecha antes de tiempo, Aquiles. A mí me piensa, ¿no? Esta, con esta falda, por ejemplo. Guarda. No, no te piensa. Ay, yo no entiendo tu gusto. No lo entiendo. Es como... Es como terrible el tu gusto. No, no, no es eso. Los vestidos son muy bonitos. Pero es que voy a trabajar con Santiago, su hijo, el seminarista. Yo creo que necesito un otro pito como más serio. Ah, sí, sí. Bueno, si vas a trabajar con Santiago, necesitas un hábito de monja. Porque con esto, con esto, ¿no? Entonces... ¿Questo te gusta? Es más serio, ¿no? Es más... ¡Gracias! ¿Qué te pasa, mujer? Parece que hubieras visto un espanto. No se haga el gracioso, don Antonio, que eso que tiene en las manos no es cosa de juego. Justamente para eso la traes para acá. Para que a nadie más se le ocurra jugar con ella. No es buena idea tener la cruz de los sueños en esta casa. ¡Cholani! Ella trae desgracia. ¿Qué te dije de no decir tantas estupideces? Yo no estoy diciendo estupideces. Por tener esa joya aquí en la casa fue que pasó lo de aquella vez. Y que usted no quiere que nadie sepa. Así es. Y hasta que no se me ocurra una mejor idea, se va a quedar aquí en mi casa conmigo. Me la traje para guardarla en el despacho. Ah, Yolanda. Dile a Aureliano que quiero hablar con él, que lo espero. ¡Sangre! Tú y esa mujer estuvieron juntos antes de que pasara todo lo que pasó. ¿Cómo fue que se te murió, Vivi? A mí no se me murió nadie, mi amor. Y ten prudencia con lo que dices. ¿Quién me empujó? ¿Cómo fue que esa mujer se rebaló sola? ¿Por qué trataste de inculpar a Aureliano de algo que no hizo? Si tú eres libre de toda inocencia, Vivi? Pero bueno, ¿qué crees tú que se le dice a los policías, mi vida? Señor oficial, a esa mujer la mató una joya maldita. El hombre que yo quiero a mi lado no inculpa a un inocente para salvar su pellejo, Vivi. Si nos viste tú, ¿entonces por qué culpaste a Aureliano? Olvídate de ese tipo. Tómalas. Que de eso es que se trata todo esto, mi reina. De recuperar lo que nos une. No sé, Ovidio, no sé. Tenemos una hija que nos necesita juntos. Bueno. Está bien. Te voy a dar una oportunidad porque yo necesito volver a confiar en ti, Ovidio. Tienen unas fotos impactantes, únicas, estrambotiquísimas. Muchísimo más estrambóticas que las de Anastasia. Que cuando la gente las ve a plof, se desmayen. Por eso te mandé a llamar. Porque realmente quiero un verdadero artista. Un verdadero asesor de imagen. Una persona de incuestionable talento y de gustos exquisitos. Porque yo solamente me codeo con gente exquisita, ¿eh? En fin. Una persona que sea capaz de convertirme, de transformarme en la diva que pueda destronar a la estrambótica Anastasia. O sea, un genio como tú, Onyx. Mira. Algo así es lo que yo quiero. Claro, muchísimo más exagerado, más llamativo. ¿Tú me entiendes? Ay, mi amor. Pero es que esta mujer es fabulosa. Tiene ese don, manita. Esa cosa tan sublime y etérea que la hace tan especial. No, para especial yo, mi amor. A mí lo único que me hace falta es un buen fotógrafo que pueda explotar mi imagen. Y ese eres tú, Onyx. Haré lo que yo pueda. Pero te advierto una cosa, mi amor. A mí los milagros no se me dan. Bueno, tú me dices cuando empezamos. Me muero por verle la cara a papá cuando descubra que mi imagen es muchísimo mejor que la de Anastasia. Es que, es que, es que ya yo no sé cómo manejar todo este amor que siento por ti. Y es por eso que peco de celoso. Pues, entonces toma un curso de manejo porque de verdad me estás arruinando la vida. Anastasia, mi amor, tu vida se ha vuelto a tomarse fotos semidesnuda para una valla en la autopista. Ya tú no me entiendes como antes. Ovidio, por favor, yo soy la imagen de la joyería. Y si volviéramos a ser como antes. Como cuando tú te quedabas en la casa con la niña y yo me preocupaba por hacer dinero. Ay, no, 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 Ovidio, yo no sé. De verdad, a mí me gusta mucho lo que hago y yo me he esforzado mucho para conseguir lo que quiero, para superarme. Y si te pido un hijo, un varón, un varón, otro Ovidio Borowski. ¿Qué? ¿Un hijo en estos momentos? Ya sabes, hijo, mucho juicio. No te vayas a poner de pico y pala con tu papá. Y ni se te ocurra contradecirlo. No, 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 ya va un momento, loquita. Las cosas tampoco son así. Mira, si mi viejo quiere charlar conmigo, eso quiere decir que yo también pueda hablar o no. No te vayas a pelear con él. Respeta que es tu papá. Bueno, pero no es Dios. Y me está esperando. Dios mío, dámelo juicio a ese loquito. Que no se vaya a pelear con su papá otra vez. Y aquí está el reporte de ganancias del último trimestre, Toño. ¿Quiere hablar conmigo, viejo? Yo reviso esto después, Robelia. Y tú, Aquiles. Ahora déjenme a solas con Aureliano que tengo el calor a comer. Está bien. Ven, Aquiles. Bueno. Perdón, 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 perdón. Fue sin querer, pa. Fue sin querer. Oye, estás más torpe que de costumbre, Aquiles. Ah, pobrecito, Don Toño. Es que mi marido ha tenido mucho estrés últimamente. Pero no se preocupe, que esta noche no voy a consentir como nunca. Vamos a tener una linda y espectacular noche romántica. Así me gusta. Que atiendas a tu maridito y cuides tu matrimonio, Bromelia. En lo menos que se le puede pedir a una mujer casada. Diviértase, pues. Vamos, Aquiles. Y entonces, ¿de qué quería hablarme? Entonces, ¿qué me dices? Nos vamos de vacaciones y nos concentramos en encargar a mi heredero varón. Ay, ya va, Ovidio, por favor. Ovidio, no me confundas más. Espérate un momentico, porque... Porque ahora menos que nunca yo puedo renunciar a todo esto. Tú sabes que yo estoy a punto de comenzar la gira promocional del perfume y... Y yo no estoy entre tus compromisos adquiridos. Ay, Ovidio, no me vuelves sucio. Por favor. Déjalo todo. Cancela lo que tengas que cancelar. Y dedícate a mí. Si tú de verdad amas a tu marido y a tu hija, ¿serías capaz de dejarlo todo por ellos? ¿O no? Ay, Ovidio, por favor, entiende. ¿Y yo? ¿Y las cosas que yo quiero? Renuncia, Anastasia. Renuncia a esa vida inmoral que tanto daño nos está haciendo. Entonces así sabré que me amas de verdad. ¿Qué te importa tu marido y tu hija más que cualquier otra cosa en este mundo? ¿Qué me dices? Mira, todo lo que yo hago de esta casa lo hago en función de la paz y el bienestar de mi familia. Por lo tanto, te exijo, Aureliano, que te alejes de Anastasia. Disculpe que le digas, papá, pero yo creo que ese rancho ya estaba en llamas cuando yo llegué. Ah, Aureliano, en problemas maritales siempre sobra el tercero. ¿De acuerdo? Y ahora, por favor, siéntate que vamos a hablar de tu futuro. De lo que vas a hacer en esta familia. Para lo que viviste, pues. Abuela, pareció un donante. Yo creo que es mejor que me vea en la fundación. Es que a mí me parece un abuso entrar a esta casa. Ay, cara mía, guarda, mira. Yo he logrado que tú pases de ser una prostituta a una dama. Y mi hijo Santiago te tiene que ver primero de echarle pierna a la fundación. Agripina, por favor. Violeta es una muchacha que viene de una buena familia. Humilde, pero buena. Oh, ma yo lo so, caro. Tú soy tranquilo, Teobaldo, que yo y ella somos amigas. ¿Verdad, cara? Además, todo fue con buena intención, ¿verdad? Ah, aquí está. Santiago, hijo, viene a ver cómo la tuya mamá se gana la indulgencia. Aquí está la secretaria, vieni. Santiago, aquí está. Vieni. Señorita Violeta, tenemos trabajo atrasado. No pasa nada, Aureliano. Por favor, ¿tú te crees que este es el aspecto de un hombre enfermo? No, no. Mira, viejo, si te pasa algo es mejor que lo digas pronto. Ahora podría encontrar una solución. No, 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 realmente no pasa nada. León, o mejor Aureliano déjame hablar un momentito. No, 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 no. Pero ya, por mí no se preocupen. En serio, lo mío puede esperar. Total, peor no te vas a poner. Bueno, eso. Violeta, qué bueno que estás aquí. Ya no sabía qué hacer con tantos papeles. Bueno, sí, es que fui a cambiarme un poco para empezar con las pilas bien puestas. Toma, tenemos que entregar esas cartas lo antes posible, ¿sí? Y también tenemos que inscribir a la fundación en la organización internacional. Pero no ve. Pero este chico no ve. Tu hijo está ciego. No entiendo por qué no le dice nada. Ah, casi se me olvidaba. También tenemos que buscar a la maestra de manualidades para los niños. Sí, claro. Pero Santiago, извale. Tú tienes la pepa del ojo inflamada, hijo. Guarda, porque yo me he pasado todo el día arreglando a esta chica. Pero la he arreglado toda, guarda. Y tú ni siquiera me das la gracia malagradecido. ¿Qué es? Gracias, mamá. Se ve muy bonita Violeta Santiago. Ella aceptó cambiar su apariencia para trabajar en la fundación. Es una manera de decir que está contenta con el empleo. Sí. Gracias, Violeta. Pero tenemos que seguir trabajando. Claro. No, 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 no. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias. 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 Esto es, hermanita, los ochenta. Fascinante. Esta es la imagen que estamos buscando. ¿Qué? ¿Qué es lo que estás buscando? Constanza. Este podría ser el lujo. Esta es la imagen con la que podría tumbar a Anastasia del trono. ¿Qué es lo que estás buscando? Gracias a la carta de vinos, ¿no? No, gracias. Aquiles, mejor. Es nuestra noche romántica, ¿recuerdas? Vamos a sumar algo estimulante, ¿qué parece? Tus deseos son órdenes, tesoro. Tráigame una jarra de papelón con limón, por favor. Aquiles, yo estaba pensando en champaña. Papelón con limón no es estimulante. A mí me estimula el bolsillo. Y mucho. Champaña, pues. Y que esté bien fría. Sí, sí. Bueno, Aquiles. Acaba de comenzar nuestra noche romántica. Y yo espero que aprecies lo que estoy haciendo por ti. Lo aprecio, tesoro. Créeme que sí. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que estás listo. Amigo. Amigo. Sí, señor. Acérquese, por favor. Con la champaña. Me trae una docena de ostras. Un caldo de chipichipi. Una foforera con doble ración de marisco, ¿sí? Y un rompecolchón. Gracias. Diga, pues. ¿Qué era lo que quería hablar su padre con usted? Qué padre ni qué nada, mamá. Ese viejo no es nada de nosotros. Iba a hablar con él sobre mi futuro, ¿verdad? Y el papel que iba a desempeñar en la familia. Y de repente entró León a hablar algo de un donante. ¿Un donante? ¿Un donante de qué? ¿De sangre? Será, vieja. Ya que ese viejo rolo vampiro chupa sangre, a lo mejor usted que se mantiene joven. Ajá. ¿Y qué es lo que se cocina en esta casa? Señores periodistas, bienvenidos a nuestra rueda de prensa. Gracias, gracias. De verdad, muchas gracias. Sé que soy lo máximo. Pero no es a mí a quien tiene que aplaudir. Hoy vamos a presenciar el nacimiento del nuevo ícono en la moda femenina. El concepto hecho mujer de lo que significa moda, style y charm. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida a quien desde ahora en adelante marcará la pauta de lo que significa vivir, vestir y sentir en cada una de las mujeres de este país. Con ustedes, Constanza Borosky. ¡Aplausos! ¡Gracias! Eh, Yolanda, Aureliano, es posible que lo que voy a decir a ambos les suene muy duro, pero sé también que me van a entender. No, don Toño, mire, dejes que sí. No, mamá, yo quiero escuchar lo que mi papá quiere decir. Pues, Aureliano y yo, me gustaría que me dieras la satisfacción de hacerte un examen de ADN. ¿Qué? ¿Qué me quieres decir, Aquiles Borosky, qué clase de noche romántica es la que tú tienes en mente? Yo había pensado en otra cosa. Quería llevarte a otro lugar, pero tú te empeñaste en venir para acá. ¿Y dónde pensabas llevarme? Bueno, un lugar especial, un sitio más íntimo, una ciudad a nuestro pies y encima de nosotros un cielo estrellado, un sitio donde solo seríamos tú y yo. ¿Están listos los señores? Eh, no. Disculpe, hemos decidido comer en otra parte, ¿sí? Ok. Llévame a ese fuego, Lucía. Y más te vale que sea como tú dices. ¿Entendido? Gracias. Yo no vine a esta casa buscando un cajero automático que ve pichar a real a 24 horas del día. Yo no vine a esta casa a buscar caché y apellido. Yo vine a esta casa a buscar un padre. Que es lo único que yo quiero. Un papá. Pero tener uno lo único que me ha traído son desilusiones y problemas. Por favor, ten compasión. Por favor. Yo no hago esto para humillarte. No, no, no. Te lo juro, no hago esto para humillarte. A mí la duda me parte el alma. Yo lo hago por mí, por mi tranquilidad, entiéndelo. No, no, no. Ok. O sea, que esa bendita prueba de ADN para tranquilidad. Y dígame una cosa. Hacerme esa prueba incluye la tranquilidad de mi madre en esta casa. Porque si es así, yo siento... ¡Pues no, señor! Usted no se hace ningún examen de ADN. ¿Me oyó? ¡Yo se lo prohíbo! Ovidio, Ovidio, por favor, tengo dolor de cabeza. ¿Sí? A mí me duele aquí. Y la causa de ese dolor eres tú. Porque yo sé que tú me estás ocultando algo, Anastasia. Y si no es así... Pues demuéstrame lo contrario. Ovidio, Ovidio, chico, deja de pensar en ti, aunque sea un momento. Y por favor, vale, respétame el dolorcito de cabeza que me está matando. Yo te voy a quitar ese dolor de cabeza ahora mismo. Porque yo no voy a dejar que tú sientas nada que no venga de mí. Y no te resistas, mi amor. Porque tú sabes que no vale la pena. Ovidio, no sé qué estás queriendo decir. Pero bueno, chico, ¿qué te pasa? ¿Qué acaso te cayó salitre en el cerebro? Quiero sacarte la verdad como de lugar, Anastasia. Porque yo sé que tú vas a estar viéndote con Aureliano, escondidas. Y no te atrevas a negarme. Porque si no, ahí sí es verdad que la noche se te va a hacer larga. Porque no me da la gana. Porque yo soy su mamá. Y le digo que usted no tiene por qué hacerse esa prueba de ADN. Pero bendito sea Dios, Yolanda. Si lo que tú dices es verdad, y él es verdaderamente mi hijo, entonces, ¿por qué tienes que ponerte así? ¿Cómo que por qué tengo que ponerte así? ¡Ah! Es que debería ponerme peor. En mi vida me habían ofendido tanto, Toño Boronqui. Mamá, por favor, cálmate que te va a dar algo. Esto no va a ir a una sola lágrima tuya, mamá. Así este señor está en su lecho de muerte, a punto de dejarte la herencia. Y lo único que haga falta sea el bendito examen de ADN. No se te ocurra desobedecerme, hijo. Porque hasta ese día soy su mamá. No me pongas esa cara de cómico, Vídeo. Te estoy viendo las malas intenciones, así que te adviero. Tú no me adviertes. Tú me respondes. Yo sé que te has estado viendo con Aureliano. No te han visto. Tengo las pruebas y eso fue hoy mismo. Eso no puede ser. Y tú lo sabes, Ovidio. Yo no he salido de mi oficina y mucho menos con ese señor. No me trates como si fuera una estúpida, Anastasia, porque si no va a ser peor para ti. Yo tengo las pruebas. ¿Me escuchas? Tengo las pruebas de lo que te estoy diciendo. ¿La mandaste a hacer amada en China? ¿O me mandaste a perseguir otra vez, Ovidio? ¿Volviste a contratar un detective para seguirme? Es eso, ¿verdad? ¡Contéstame! Nada de mi loquita esto, mi loquita lo otro. Estoy hablando muy en serio, Aureliano Paz. No se te ocurra hacerte ese examen. Ya son demasiadas las obligaciones que me han hecho como para pasar por otra más. Uy, qué rancho, ¿te ha quemado ahora, vieja, que usted está así? Nada, que vino mi papá con el cuento ese de la prueba de ADN que quiere que me haga. Ahí está. ¿Tú crees que si Ebrotus fuese su hijo, él te trataría así, hija? ¿Nos trataría a todos como lo hace? No. Mira, Yadira, ya basta, por favor. ¿Ves cómo está mamá? No le eches más leña al fuego. Usted también, mamá. Todo el tiempo dejando que nos sometan como si fuésemos una cachilpa. ¿Hasta cuándo tenemos que permitir que pasen coletas con nosotros, Vale? Hasta que Antonio Borosque se me arrodille enfrente y me pida perdón. Hasta que no pase ese día, yo no me muevo de aquí. Ni ustedes tampoco. Quitas la cara de morrocoy esa que tienes. Y ahora mismo me vas a explicar cómo es eso que tú tienes pruebas de mi mal comportamiento, Ovidio. ¿Me contestas con preguntas para no decirme la verdad? Y tú a mí no me manipulas, Anastasia. ¡Contéstame, Ovidio! ¿Cómo es eso que me mandaste a seguir de nuevo? Ah, ya sé. Te dio un ataque de celos. Bueno, es cierto. No tengo pruebas de nada. Simplemente lo dije para ver cómo reaccionabas. Eso es todo. Y no, no te he mandado a seguir con nadie. Pues más te vale. Porque la última vez me juraste que no lo volverías a hacer. Así que si yo descubro que tú me mandaste a seguir de nuevo, agarro a mi muchacha y me desaparezco de tu vida. Tú a mí no me amenazas con algo así, Anastasia. Porque si es cierto que tú estás saliendo con Aureliano, te quito la niña, te dejo en la ruina y te mando a desaparecer. Será que ahora sí me entendiste. Aquiles, no insistas. Hay brisa. Ya, bueno, está bien, está bien. A falta de velas. Buenas son, linternas. La verdad es que pensé en todo, ¿ah? Estás hablando, Aquiles. Esto es incomodísimo. La manta demasiado delgada. Piedras por todos lados. Y es que apenas me muevo, me pincho. Bueno, tranquila, mi vida, tranquila. Mira, en cuanto te tomes dos traguitos de esto, vas a sentir que estás sobre algodones. ¿Tatán? Sí. Sí. Y si nos da hambre, salchichitas y a comerse de hilo. Pero bueno, eso será después. Ahorita vamos a brindar. Permíteme. Por favor. Gracias. Vamos a brindar mi vida. Por esta noche. Inolvidable. ¡Ay! ¡Una cucaracha, Aquiles! ¡Una cucaracha, ahí! ¡Aquiles, mátala! ¡Mátala, torpe! ¡No la estás viendo! ¡Ya! ¡Dame acá esto! ¡Mátala como el tuyo, chico! ¡Pero bueno, es algo, mátala! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¿Dónde te agarró? ¡Ahí está, ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero dale, chico! ¡Dónde! ¡No la ves! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha, mátala! ¡Pero torpe! ¡Pero ya va! ¡No la encuentro! ¡Ay, la cucaracha! ¡Ahí! ¡Listo! ¿La mataste? Sí. ¿Seguro se fue la... Sí, 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 la maté. Tranquila, mi amor, no te asustes. Yo estoy aquí para... Yo estoy aquí para darte lo tuyo, pollita. ¿Y a ti qué te pasa, Kille? Por fin vamos a tener fiesta. Una noche salvaje. Así es que prepárate, pollita. Porque este gallo está alerestado. Constanza. Constanza. ¿De dónde vienes tú vestida así? Vengo de ponerle una torta, papá. Es que definitivamente yo nunca voy a poder ser como la estrambótica. Ella siempre me gana. Hasta tú la prefieres. Sí. Por favor, no te equivoques. No te equivoques, mi amor. Constanza, tú no tienes que competir con nadie, mi amor. Tú eres una bolovski, no te olvides. Sí, pero ¿qué me sirve, papá? Tú siempre has sido... Una, una inteligente. Respetado. Exitoso. Y yo... Yo vine a heredar lo peor. Ay, mi amor. Por favor, ven acá, ven acá, ven acá. Vengase para acá, mi amor. Vengase, vengase, mi amor. Vengase. Ay, no, 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 no. Vengase, siéntese, 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 como Juan, ¿ah? Sí. Vamos a hablar así como él, mira. Escucha, escucha. ¿Qué? Escucha. ¿Tú te acuerdas la única vez que no fuiste reina de tu colega, te acuerdas? Claro, ¿cómo no voy a acordarme si ese año me ganó la tal Angela? Simplemente porque era hija de la directora. Es que, me acuerdo, me da mucha rabia. No, ya, 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 ya. Y cuando eso pasó, ¿qué te dije yo? Que pasara lo que pasara, yo siempre iba a ser tu reina. Eso eres, Constanza. Tú sigues siendo mi reina. Tú eres mi hija. Tú eres mi hija. Y los hijos de Antoni Morovsky están primero. ¿Qué pasa, Aquiles? ¿Otra vez? ¡Yo! Esta es la última vez que me haces esto, Aquiles. ¡Suscríbete al canal! ¿No, Meli? No, señor. ¡Penetia! ¿Qué es usted de aquí, señor? ¿Y este reguero? Yo... Mire, yo sé que todo esto se ve muy raro, pero no es lo que usted está pensando, ¿sabe? ¿Y qué es lo que yo estoy pensando? No sé. Pero por su cara es bien feo. Yo no estaba haciendo vudú, si es lo que usted cree. Yo subí aquí a destapar el ducto del aire acondicionado. Y bueno, se cerró la puerta y tuve que pasar la noche aquí. ¿Con esa facha? Con botellas de sidra, con flores, velas. Un plato de salchicha. Mejor espere que lo voy a buscar en una ropa. ¿Ah? Y piensa en un mejor cuento, por si alguien me pide explicaciones. Mira, abuelo, sinceramente, te pido disculpas por lo ocurrido el otro día con Aureliano. Era mi intención dejarte el descubierto. Por favor, León. Yo no te llamé para saber de tus buenas o malas intenciones. Te llamé para saber cómo están mis exámenes. Mira, bien. De hecho, muy bien por una persona a tu edad. Creo que hacerte la délicis periódicamente ha ayudado a mantenerte en muy buena estafa. Eso quiere decir que aún tengo tiempo. A ver, mira, no quiero ser pájaro, hermano, abuelo. Pero lo que hace esto es incrementar el riesgo a la hora de regresar el trasplante. Inclusive, se puede dar el caso que llegues a rechazar el riñón. Y creo que ahí sí se caerá tu tiempo. ¿Y qué pasa si quien me dona el órgano que me hace falta es un familiar? Quiero decir, un descendiente directo. Como, por ejemplo, un hijo no reconocido. Es decir, que le pidas el riñón a Aureliano. Me aleja y me atrae. Debo dejarle y no puedo escaparme. Tú eres mi calma. En tu cruz me clavaste. En tu cruz me clavaste. En tu cruz. Sí, atrapada estoy por él. Capturada en su pasión que me desvela en estas sábanas de seda. Sí, así, una lucha de poder. Una guerra entre mi amor y mi paciencia. Y en el centro mi conciencia. Y lo sé, no puedo más, lo sé. Pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniatada. Y tal vez, en un rincón, tal vez, quiera acceder y abandonar esta prisión que me encargaré. Debo dejarle y no puedo. Debo dejarle y no puedo.